Sí, ya sé, que quería... ¡Uy, no! Tengo que apuntar al auto ahora Se ha apalado, se ha apalado Estás pelando a alguien, estás pelando a alguien ¡Ah! 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 ¡Toy, toy, toy! ¡Vamos! ¡Tiene moto, tiene moto! ¡Vale, dale a la vuelta! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vete, vete, vete! ¡No pares, no pares! ¡Vete, vete! ¡No pares, sigue, sigue! ¡No pares, sigue, sigue! ¡Viene una camioneta en la montaña! ¡Viene una camioneta! ¡No, no! ¡Viene una camioneta con gente de rosa en la montaña! ¡No fuimos, nos fuimos! ¡Me vale, verga! ¡Nos fuimos! ¡Vale, pinta, 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 pinta! ¡Lo dejo pasar y le pincho la rueda! ¡No, no! ¡Exacto! ¡Píllale la espalda, píllale la espalda! ¡Sigue, sigue! ¡Quiero que le pinche la rueda! ¡Le pinche, le pinche, le pinche! ¡Me voy! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ahí está! ¡Se bajaron y me están disparando! ¡Listo! ¡Sigan ustedes tranquilos con el camión! ¡Vete! ¡No, no! ¡Pero vete, vete! ¡Sal de ahí! ¡Salí de ahí, salí de ahí! ¡Lo sé, lo sé! ¡No me matan! ¡Estoy muy lejos! ¡No le llegan las balas! ¡Vete, vete, vete! ¡La distracción, pa! ¡Son tres! ¡Vete, me callo! ¡Perfecto! ¡Pásenme, Ubi! ¡Hola, chicos! ¡Pásenme, Ubi! ¡Estamos volando el camión! ¡Ubi de blindado, hijos de puta! ¿Dónde están ustedes? Estamos en... Acabamos de salir de los pisos ¡Ah, bueno, bueno! ¡Quédense ahí! ¡Ubi de blindado, Mati! ¡La concha de tu madre! ¡Estamos en la misión! ¿Qué pasa, amigo? ¡La Ubi del blindado! ¿De dónde están ustedes? ¡Pásame! ¡Ahí te paso, ahí te paso! ¡Pasa que estamos yendo a un lugar seguro! ¡Ubi! ¡Ubi! ¡Pero bueno, el que esté arriba del blindado, que me pase Ubi! ¡Ahí te voy mandando! ¡Ahí te estoy mandando yo! ¡Ahí te voy mandando yo! ¡Ale, los pibes! ¡Por favor, los que cayeron, que no nos salen por la radio! ¡Eh! ¡Ahí se piola, ah! O sea, no maté a ninguno, pero... Pero no morí tampoco y... Y pinché un par de ruedas y le di un par de estilos a un par de giles ¡Escima de alta moto esta! ¡Viva, BF! ¡Escurta que te marqué, Pit! ¡Yendo! ¡Viva! 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 Che, y el del helicóptero, no entiendo, ¿era compa nuestro o enemigo? Nos están vigilando, nos están vigilando, es neutral aparentemente. Estoy en la ubicación Acá dice Que juraría que el helicóptero es el chino Ey, muy buena esa La de que lo dejamos pasar A los de la camioneta que iban a traer blindado Y le pinché la rueda Pero era lo que teníamos que hacer Si no estamos jodidos Lo despistamos Yo estaba a un tiro encima Uh, el helicóptero lo veo Está arriba de ustedes Si, nos está siguiendo No, no tengo más pastillas Alcame para donde podemos ir, por favor Ya los vi Saquen el modemote si quieren ya chat Che, los pasé O todavía no Ah, no, ahí los veo Te pongo al día, Pit Estamos esperando, dando vueltas A que le manden ubicación acá a Hugo A donde dejar el blindado Igual hay que estar atentos Porque puede haber gente Que todavía no esté buscando ¿Qué onda, chaval? Ahí te vi, estás atrás nuestro Con cuidado, amigo Estuvo épico el tiroteo, guacho Bien ahí que no morí Mal ahí que no maté a nadie Pero bien ahí que no morí Vale, ahí me embarcó Sí, me... No pegué, pero aporté Y ganamos la misión Va, todavía no Porque no llegamos a la ubicación Pero épico Muy bueno A estos hijos de puta De rosita Tenemos que tenerlo de puta Y decirle que si no se cambian el color Le rompemos el orto Y yo me bajé a tres Así que... Mirá que yo soy malo, ¿eh? Bien, bien, bien Yo no me bajé a ninguno Pero tampoco... Pero estoy vivo Yo he hecho un destrozo Ya te digo ¿A cuánto te bajaste, Hugo? Tomás jugo Pues a cuatro o cinco Así no sé Había un mal No, yo en ninguna En ninguna Tuve gente cerca Tipo... Estaban todos muy de lejos O sea, les di tiro a todos Pero no, no No maté a ninguno Por eso tampoco me mataron a mí Dale que no terminó el rol todavía, gente Esto se... Si me está empezando Se lo merecía por dominguero, es ¿Cómo vas a manejar a Vaynt, hermano? Oh, coño Por esta carreta manejando a 20 No, no... Para eso no estamos ¿El helicóptero sigue? Para hecho, para hecho Che, ¿te pasaron la ubicación? Eh, sí Lo escucho Sí, sí Seguime, seguime Che, igual ellos ¿cuántos eran? ¿Eran demasiados o no? Pues ya había mucha gente Es una moncha, amigo Mucha, mucha gente Un montón Y encima ganamos igual Estamos pegados, muchachos Eh, a la falsa cruz se la respeta Y eso viene todo el Carlito, eh Uh, eso Que el Carlito del Carri Si estaba Carlito El Carlito pega Ni Carlito ni Beto Exacto Igual le hicieron bien Le hicieron bien ellos Oh, se siente muy bien Pinchándole la goma, amigo No, no Es que La hice piola Porque yo los vi venir Cuando ustedes no lo habían visto Yo los vi por la montaña Entonces los esperé A que los pasen Y ahí les pinché todas las ruedas Y se bajaron todos Dispararme a mí Pero yo ya estaba re lejos No tenían chance De hacerme nada Perdieron tiempo full ahí Acá hay que girar a la izquierda Cuidado Amigo Después voy a empezar a reaccionar Al canal de ese pibe Que reaccionamos hoy Que es como que Te resume el rol Y encima de los puntos de vista De todo Muy épico ese pibe ¿Qué? ¿Por qué no pasa Nubi? Estamos llegando a destino Somos 74.000 personas Amigo Bien ahí Watch Una banda ¿Les gustan este tipo de roles así? Uh, mirá ¿Y estos monos? ¿Cómo le vas compañero? Los ganadores ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, andalo muchacho Como corresponde ¿Qué tal se dio? Complicado, ¿no? Muy bien Sí, eran unos ¿Podemos mandar ubicación a nuestra gente? Así viene la vez por lo menos Va a ser rápido, ¿eh? Lo que queráis Sí, sí, sí Ahí le mando ubicación rápida Para quien quiera venir Épico los monos ¿Qué onda? Apúrense porque los chicos Que, ¿qué So transition nem No, no